En este caso, y gentilmente, la noticia se ha acercado hasta los estudios de FMVoz. Aquellos que nos están siguiendo a través del www.diariosanrafael.com.ar Ahora verán la imagen de nuestra invitada. Se trata de la profe, hoy en el día de la profesora y del profesor, María José Cladera. Hola María José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gusto tenerte y feliz día. Y en nombre tuyo saludar a todos los profes. Muchísimas gracias. Bueno, la hemos invitado para charlar un poco, porque es aparte la coordinadora de concursos de ortografía, ay, 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 que suele ser uno de los problemas, ¿no? De muchos. Alumnos y profesionales incluso, ¿no? Que eso vamos a enseguida a profundizar. Obviamente no vamos a dar nombres para que nadie se sienta mal, pero hay que decirlo, nos sorprende. Una cosa es cuando al alumno le notas un error, otra cosa es cuando hay gente ya profesional diciendo, ¡Ey, ey! ¿no? Bueno, y tiene que ver con este concurso que va a comenzar el 24, el 24 de septiembre, en la instancia departamental. Sí. La escuela escribe bien. Y lo dije en tono de profesora, la escuela escribe bien. Contanos. Bien, el concurso de la escuela escribe bien es un concurso que se inicia hace más de 10 años en el departamento de San Martín. Ahí comienza. Ahí comienza. Y se trabaja en forma institucional. Como tiene tanto éxito, se lleva al nivel departamental. Y de ahí ya pasó a toda la provincia. A San Rafael llega hace cuatro años. Y, bueno, desde ese momento estamos trabajando desde el año pasado con una coordinación exclusiva de profesores de acá de San Rafael, pero tenemos una coordinación general en Mendoza. Sí. El concurso en realidad fue pasando por distintas etapas, porque a nivel institucional, como te decía, en el 2003, era comprensión lectora, ortografía. Y ahora específicamente se ha abocado nada más que a la ortografía. Bien. Es decir que los chicos pasan por varias etapas. Una primera instancia que es escolar, porque a todos los docentes, desde mayo ya tienen en el portal todo el material que deben trabajar con sus alumnos. Incluso las palabras y los textos que se les van a tomar en el examen. Desde ese momento, cada docente primario, secundario y de educación de adultos, SENS y SEVHAB, trabajan en sus escuelas. Se hace un concurso, la segunda instancia es un concurso institucional para determinar qué dos alumnos por categoría los van a representar. La tercera, que es la que vamos a tener el martes 24, acá en la Escuela San Rafael de Arcángel, es la instancia departamental. Ya sabemos qué alumnos de cada escuela y ahí los vamos a recibir. Estamos felices porque tenemos más de 300 alumnos inscriptos. ¡Guau! Una cantidad. Y en esa instancia, ¿cómo se lleva a cabo el concurso? El concurso, igual que en la instancia provincial, tiene una primera parte que es para todas las categorías de lo mismo. Ah, bien. Tenemos 20 palabras que se eligen en el momento. El jurado, que también acaba de San Rafael, son profesores y docentes de San Rafael, eligen 20 palabras. Sí. Se les dictan a los chicos y... 20 palabras que son el azar. Sí, sí, sí. No, hay un listado que los chicos han estudiado, que son de 100 palabras. Según la categoría, tienen 100, 250, 300 palabras los chicos de secundario. De ese grupo de palabras, se eligen 20 al azar. Las elige el jurado en ese momento, se les dictan. Bueno, pasan los chicos a un recredito, se corrigen y nos quedamos con los que menos errores tienen. Exacto. Que pasan a una segunda instancia, que es lo mismo. Otras 20 palabras y de allí en más, volvemos a lo mismo, corregimos y los que menos errores tienen, pasan a la tercera, que es de textos. Se les dicta un fragmento de alguno de los textos que se les han dado. Y de allí sacamos los ganadores. Hemos tenido la suerte, porque nosotros nos ponemos felices cuando los chicos tienen esa buena ortografía. Y además, otro detalle, es que deben escribir con letra cursiva. Ah, ah, ah. Que no todos estamos acostumbrados a hacerlo. No, porque ya después con el tiempo uno lo deja de hacer, digamos, ¿no? Por supuesto, además, eso se pierde generalmente en la secundaria cuando es más fácil o, no sé, o más práctico escribir en letra de imprenta. Pero bueno, los chicos, como te decía recién, estamos felices porque muchas veces hemos tenido que hacer dos y tres veces otra instancia para desempatar. Ahora, eso te iba a preguntar, María José, porque si bien ya tiene 10 años y has estado participando anteriormente, ¿cómo está el nivel de nuestros chicos? Tenemos un nivel excelente de chicos. Sí, sí, sí. Muy bueno. Inclusive años anteriores, bueno, yo participo desde hace cuatro años, hemos tenido ganadores en Mendoza, ganadores provinciales de escuelas de acá de San Rafael, primarias y secundarias, así que eso nos llena de orgullo. Y a los chicos les encanta y le ponen mucho cariño a la tarea que hace. Recién charlaba con otras docentes y también dice, mis chicos se quieren anotar porque sabían de otros amiguitos, entonces se quieren anotar. Claro, yo también quiero. Vamos, yo también quiero. Tal cual. María José, ¿cuánto influye, para bien o para mal, y si es que influye, el hecho de las tecnologías? Nos pasaba como adultos, ¿no? Que en vez de, o mucho emoticón, en vez de escribir. En vez de escritura. Y si no, las abreviaturas. ¿Esto cuánto influye, modifica y demás? Influye, influye, por supuesto. Pero, ¿sabes qué? Nosotros vemos que los chicos se manejan de una manera en el celular, pero en la escuela escriben de otra manera. Y eso es importante. Aunque por ahí a los docentes mucho no nos gusta, pero... Está bien, por supuesto, porque ya forma parte de nuestro día a día. De la comunicación misma. Pero, por supuesto, nosotros los seres humanos, acordate, nosotros nos caracterizamos por la escritura. Sí. Entonces, qué mejor que los chicos escriban, ¿sí? Y en los celulares van a escribir con abreviaturas, y con errores porque no les va a importar, pero en la escuela les importa. Ahí sí se cuidan en ese detalle. Sí, claro que sí. Si yo te hago una pregunta, María José, mirá, a ver, si yo te digo, voy a subir arriba o voy a bajar abajo. Es una redundancia. Sí, pero vos sabés que leí a la semana pasada que la Real Academia Española la aceptó. Lo aceptó, sí. Entonces, de ahí te vas dando cuenta cuántas palabras que cada tanto viste... Van aceptándose por la Real Academia, porque, lógicamente, ellos hacen un gran estudio para eso y no es de un día para otro. Claro. Entonces, tiene sus razones lógicas y lingüísticas como para hacerlo. A nosotros no nos suena mal, por supuesto. Sí, porque estamos acostumbrados a que no. Y además tenemos un idioma tan, pero tan complejo, tan amplio, que podemos utilizar otras frases. Exactamente, porque lo dice mucha gente cuando tiene que aprender el español, ¿no? Claro. Por los tiempos, los acentos. Los acentos, los tiempos verbales. Se vuelven locos. Sí, sí, sí. Pero, bueno, el 24 vamos a estar con la instancia departamental. De allí en más se eligen a los chicos. ¿Cuántos son los representantes? Ese día se eligen a los dos alumnos, o tres, porque por allí, cuando son tres y no queremos desempatar más, porque son muy buenos. Tenemos dos categorías en primaria, cuarto y quinto grado, y la categoría B, sexto y séptimo. Tres categorías en secundaria, primer año, que es categoría A, segundo y tercero categoría B, cuarto, quinto y sexto, categoría C. Y en educación de adultos tenemos CEPJA, categoría primaria y categoría secundaria, y CENS. Así que son muchas categorías, son muchos alumnos, que nos acompañarán en noviembre. No tenemos fecha todavía, pero en noviembre en Mendoza. Bueno, destacar que si hasta aquí vienen, y se notaba el orgullo cuando hablaba de los chicos, en representación, y de los resultados, habla también de la buena tarea que realizan los docentes. Los docentes, ¿no? Por supuesto. Sí, 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 es así. Es así, una tarea continua, despacito, tranquilo, pero se ven sus frutos, y eso es lo importante. Vos sabés que en varias ocasiones cuando hemos entrevistado profes y demás, queda bien claro eso, que aparte hay un compromiso, más allá del trabajo y el horario que se cumple, si no estuviese el amor, la pasión y la vocación, nada de esto sería posible. Es así. Así que lo quiero remarcar, sobre todo hoy en el día de ustedes, que como en el caso de las madres, mamá no tiene un solo día, son todos los días. Todos los días. Y creo que en el caso de la seño, los profesores y los maestros también sucede lo mismo. Es más, de hecho, si querés, a esa cámara, María José, ya despidiéndote y agradeciendo estos minutos, no sé si te quedó algo para agregar. No, 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 está bien, nada más invitar a lo mejor a algunas docentes que quieran sumarse el mismo día del concurso, pueden ir un ratito antes y anotar a sus alumnos si todavía no lo han hecho por medio del portal educativo. Bueno, ¿pueden hacerlo? ¿A dónde se pueden dirigir? En la Escuela San Rafael Arcángel, que allí va a ser el concurso, un ratito antes de las 8, si es para toda la educación de adultos y secundaria, y un ratito antes de las 14, que es para educación primaria. Bueno, decía, si te querés a esa cámara, dejarle un saludo a tus colegas, si es que tenés que saludar a alguno, o reprochar, por ahí quién sabe. No, no, por favor. No, bueno, el saludo ahí a tus colegas, si querés, y en nombre tuyo desde aquí, el saludo también a todos ellos. Por supuesto. Un saludo muy, pero muy grande a todos los profesores, y a los docentes también a los maestros, porque no se fue el día de ellos. Agradecerles por todo el trabajo que hacen y decirles que sigan adelante, que todos podemos y lo hacemos con mucho cariño, porque los chicos se lo merecen también. Así que un saludo, pero muy, muy grande, y que pasen muy feliz día. Gracias, profe, querida. Lo que necesitan, aquí estamos para colaborar con la difusión. Y suerte para 24. Estábamos hablando con la profesora María José Cladera, damas y caballeros, coordinadora del concurso de ortografía. La escuela escribe bien, que nos ha dado muy buenos resultados.